Hola hola chiquibabies, espero que todos se encuentren muy pero muy bien, yo soy Nadia y el día de hoy les tengo este video en donde les voy a compartir cuáles son los cambios que he notado en mi cabello después de utilizar por un mes semilla de aguacate, bueno, té o infusión de semilla de aguacate así es que si quieren saber si de verdad mi cabello creció, sigan viendo comienzo platicándoles cada cuando lo utilizaba, lo estuve ocupando todos los días, en este caso yo lo puse en este recipiente o en este atomizador que es de 300, no, 250 mililitros y esto me alcanzaba hasta como para una semana más o menos entonces yo les platicaba en el video de cómo realizar esta infusión que podían aplicarlo antes de lavarse el cabello como una mascarilla dejándolo actuar, pero también se podía aplicar después, para mí desde mi experiencia siento que es mucho mejor aplicarlo después del baño porque digamos que el efecto, pues digamos que el efecto perdura por más tiempo tenía miedo de utilizarlo después del baño porque no sabía si iba a desprender algún aroma pero no, después de que lo aplicas no huele absolutamente a nada, lo único que sí es que ya los últimos dos días si tú preparas esta infusión pues como para una semana, los últimos dos días si tiene como un ligero picor, como que cala en la nariz pero de ahí en fuera no huele absolutamente a nada vámonos con el primer beneficio que es ayudar a disminuir las canas en este caso yo no puedo decirles si ayuda o no porque no tengo canas solamente a una persona que ya lo haya utilizado y que tenga canas me puede dejar en los comentarios si de verdad funciona para esto el segundo beneficio es que ayuda a eliminar la caspa, cosa que tampoco puedo decirles si funciona o no porque pues no tengo caspa, solamente una persona que tenga este problema en el cabello pues nos puede decir si de verdad a lo mejor no lo eliminó por completo porque es el primer mes pero sí le ayudó a disminuir la caspa vámonos con el brillo y la suavidad aporta mayor brillo y suavidad ok, en cuanto al brillo ya saben que todos los videos de este tipo les menciono que no utilizo ningún producto que ayude como a potenciar el brillo solamente utilizo shampoo, acondicionador, de repente cremas para peinar y en este caso pues obviamente el tratamiento y también el plus que no puede faltar nunca es el protector de calor es lo único que traigo en el cabello y bueno, a excepción de la crema para peinar que en este caso no me puse pero así es como se ve el brillo yo lo veo bien no se ve opaco, no se ve como pues todo reseco así es que sí, sí aporta brillo en cuanto a la suavidad también eso les puedo decir el brillo y la suavidad se pueden notar desde el primer uso entonces ahorita pues obviamente sigo utilizándolo ayer me lo apliqué, creo que ayer no me lo apliqué pero de repente sí se me pasaba y sí, sigue suavecito se siente muy muy suavecito o sea, se deslizan mis dedos sin ningún problema un plus que este tratamiento nos prometía era combatir el cabello seco pero también nos ayudaba con las puntas abiertas justamente hace un mes que les subí el video de cómo hacer la infusión les platiqué que me corté el cabello de hecho desde que comenzó la cuarentena yo me corto el cabello sola porque nada más es como despunte lo que tengo que hacer entonces a pesar de que me lo he dejado un poquito chueco pues más adelante van a estar viendo ustedes el cambio pero bueno, regresando a ese beneficio en cuanto a las puntas abiertas en esta ocasión no me quité como las puntitas maltratadonas que tenía y pues ahorita que estoy viendo mi cabello así con la luz y todo es raro el cabellito que tiene las puntas así como maltratadonas o sea, obviamente sí porque no tengo el cabello perfecto pero sí, yo siento que sí ayuda o sea, ayuda a controlar muchísimo las puntas abiertas como no quiero que este video se haga tan tan extenso vámonos con los últimos dos beneficios y creo que son los más importantes caída del cabello wow wow esto de hecho una de mis primas de hecho si llegas a ver esto Noris te mando muchos besos y ella dijo ella nos dijo justamente mi hermana y a mí que ella ha utilizado la semilla de aguacate para que no se le cayera el cabello ella ya nos había dicho y también yo ya había visto muchos comentarios de que sí, que sí funciona que no sé qué, que es muy bueno sí funciona sí funciona para la caída del cabello a mí antes de utilizar este tratamiento utilizaba la pócima de Rapunzel es un tratamiento que también lo controla muy bien pero hubo un momento en estos meses como de, ¿qué sería? junio a septiembre que el cabello se me caía horrible y creo que con este tratamiento lo he logrado controlar muchísimo más les puedo decir que después de utilizar la pócima de Rapunzel ya que me terminé el tratamiento dejé descansar un mes mi cabello y otra vez se empezó a caer no igual que antes pero pues sí se caía un poquito entonces les puedo decir hasta este momento en el primer mes que la caída del cabello sí se redujo en un 60, 70 hasta 75% o sea ya es muy poquito el cabello que se viene por ejemplo cuando me cepillo el cabello es ya de verdad muy poquito así es que en este penúltimo beneficio les puedo decir que funciona increíble vámonos con este último beneficio que es creo que el que más nos interesa a todos y es el crecimiento saludable del cabello creció sí o no a continuación van a estar viendo las fotos de cómo es que tenía mi cabello hace un mes justamente antes de utilizar el tratamiento como ya les mencioné desde que comenzó toda esta situación pues yo no me había cortado el cabello con mi estilista bueno la última vez que fui con ella fue en marzo de ahí para acá me despunto cada dos meses muy puntual pero ya me lo había estado despuntando yo sola esta última vez que me lo despunté que fue hace un mes justamente pues la verdad es que sí me quité bastantito yo creo que me quité unos tres dedos más o menos y pues déjenme decirles que yo no sé si tengo muy buena mano pero después de que me he estado despuntando yo el cabello me crecé mucho más rápido obviamente también le he hecho la culpa a esto porque siento que sí me corté bastante la vez pasada y van a estar viendo van a estar viendo ¿qué iba a decir? van a estar viendo justamente la foto en este segundo mes tengo en este segundo mes en este primer mes tengo el cabello más o menos en la línea no más o menos rebasa la línea 42 el mes pasado lo tenía en la línea 38 aproximadamente sí en la línea 38 y ahorita ya se me ve como más en UV de hecho me lo voy a dejar así hasta enero que es cuando me toca mi despunte y ahora sí ya para que mi estilista me lo empareje bien me lo deje recto pues para que pueda seguir creciendo y creciendo porque de verdad sí ya estoy muy emocionada de que sí ya está cada vez más largo por lo tanto ¿cuánto me creció en este primer mes de resultados utilizando la infusión de hueso de aguacate o semilla de aguacate? así como lo están viendo en la foto me creció 4 centímetros y eso me tiene muy emocionada muy emocionada incluso pudiera decirles que me ayudó con cabellitos chiquitos con los cabellitos bebés definitivamente sí creo que también ayuda al crecimiento del nuevo cabellito no solamente como el que ya tenemos sino que también ayuda con el crecimiento de cabellitos más chiquitos y que obviamente te aporte a lo mejor un poquito más de volumen digamos que también es como un plus que además del crecimiento del cabello te ayuda a aportar volumen si es que tienes poquito cabello puede que este tratamiento te hagan hacer cabellitos nuevos y bueno pues hasta aquí el primer video de resultados después de utilizar por un mes infusión de semilla o hueso de aguacate en mi cabello ya vieron ustedes los cambios la verdad es que yo estoy muy contenta mi cabello cada vez está más largo y eso me hace muy feliz porque estoy mucho más cerquita de la meta que tengo con mi cabello déjenme esos deditos arriba y también déjenme en los comentarios si ya han utilizado este tratamiento qué tal les ha parecido cuéntenme toda su experiencia que todo lo voy a estar leyendo justamente en los comentarios no olviden compartir este video en todas sus redes sociales con todos sus amigos y suscríbanse al canal porque estamos mucho más cerca de llegar a los primeros 100.000 suscriptores y no tienen tan bien idea de lo feliz que me hace saber que estamos a muy poco de llegar a los primeros 100.000 suscriptores y ya pronto poder tener esa plaquita de los 100.000 por ahí o por algún lugar muy especial pero bueno sin nada más que decir yo los veo el miércoles con el siguiente video cuídense mucho bye chau